¿Qué necesita ser un héroe para tener un adversario digno? Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro Top 10 de los villanos de películas que fueron derrotados fácilmente. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a los villanos icónicos de películas que no dieron mucha pelea sin importar si sus papeles eran muy pequeños o gigantescos. Obviamente, activamos una alerta de spoilers. 10. Goro – Mortal Kombat Goro tenía todo para ser uno de los villanos más rudos de todos los tiempos. Goro, el campeón invicto de Mortal Kombat, odiaba a los humanos y acababa con sus oponentes sin piedad, incluyendo al memorable Art Lin, amigo y aliado de Johnny Cage. Sin embargo, nada de esto pareció importar cuando se enfrentó a Johnny Cage. Cage supera a Goro golpeándolo directamente en la entrepierna antes de huir para atenderle una trampa. A pesar de ser un guerrero shoukan de cuatro brazos, Goro calla en la trampa y termina cayendo al vacío gracias a unas cuantas patadas en la cabeza. Esta es una de las peleas con menos duración de la lista. 9. Los Volturi – The Twilight Saga – Breaking Dawn Part 2 Los Volturi son un grupo de vampiros antiguos y poderosos que sirven como una especie de policía en el mundo vampiresco. Se aseguran de que su sociedad permanezca oculta del mundo humano. Naturalmente, esto los hace entrar en conflicto con Bella y la familia Cullen. Cuando las cosas inevitablemente salen mal, recibimos la escena de una batalla épica entre vampiros donde casi todos mueren. O eso pensábamos. Pronto descubrimos que nada de esto pasó y todo fue una especie de sueño. Los Volturi deciden retirarse por miedo a que dicho escenario se haga realidad. Básicamente fueron derrotados con la imaginación. 8. Aliens – Signs Dato curioso. Casi tres cuartos de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Esto no debería ser una sorpresa para cualquier especie con ojos, ya que los océanos claramente son visibles desde el espacio. Entonces es un tanto confuso que una raza alienígena cuya debilidad principal es el agua haya escogido invadir la Tierra. En serio, ¿pasaron todo este tiempo haciendo figuras en las cosechas pero ningún alienígena se topó con un charco? ¿Cuál era su plan si comenzaba a llover? Esta es una de las mejores películas de M. Night Shyamalan, pero sigue siendo una manera bastante ridícula de vencer a una raza alienígena. 7. Freddy Krueger – A Nightmare on Elm Street Freddy es fácilmente uno de los villanos de terror más icónicos de todos los tiempos. Tiene una garra afilada y asesina a la gente en sus sueños. Tal vez no haya manera satisfactoria de matar a un villano con dichas habilidades, pero aún así sentimos que pudieron haber hecho algo mejor que esto. Nancy, nuestra protagonista, se da cuenta de que Freddy se alimenta del miedo de sus víctimas y de que lo único que necesita hacer es dejar de temerle para que de esta forma desaparezca, así que literalmente le da la espalda. Aunque Freddy regresó para las numerosas secuelas, su primera derrota se sintió realmente anticlimática. Un monstruo del cine de terror se merece un final más digno. 6. Hades – Hércules – El hermano de Zeus y Poseidón Hades era uno de los dioses más poderosos en la mitología griega. Junto a sus hermanos, ayudó a encerrar a los titanes y le fue otorgado el dominio del inframundo. Pero en la adaptación de Disney, esto no fue suficiente para Hades, quien decide utilizar a los titanes para derrocar a Zeus. Hércules confronta a Hades, quien finalmente es derrotado con un simple puñetazo a la cara. Seguro, imaginamos que un puñetazo de Hércules debe ser bastante doloroso, pero estamos hablando de un dios. Uno pensaría que puede soportar un golpe así. 5. Bane – The Darker Dark Knight Rises Por primera vez en la trilogía de Christopher Nolan, Batman parecía haber encontrado a un rival a su altura, desde un punto de vista físico. La primera vez que se encuentran, Bane le propina una paliza brutal al Caballero Oscuro, rompiendo su espalda y dejándolo medio muerto. Batman eventualmente regresa y los dos se enfrentan en otro feroz duelo mano a mano. Y justo cuando Bane está a punto de acabar con Batman, Catwoman aparece y lo manda a volar con un disparo. Suponemos que un potente disparo al pecho es la única manera de vencer a alguien tan físicamente imponente como Bane, pero es decepcionante que el Caballero Oscuro no haya sido capaz de darle su merecido. Ahí va el sentimiento de Catarsis. 4. Marcianos – Mars Attacks De acuerdo, esta es una parodia de las películas de alienígenas sin cuenteras y como tal no debería sorprendernos que los aliens sean derrotados de una forma extremadamente tonta. Aún así, ¿una raza alienígena derrotada por Slim Whitman? No había manera de que pudiéramos dejar esto fuera de nuestra lista. Los marcianos parecen listos para dominar a la Tierra y todos sus países, hasta que nuestros héroes descubren que las cabezas de estos invasores extraterrestres literalmente explotan cuando escuchan la canción Indian Love Gold de Slim Whitman. La canción eventualmente se transmite alrededor del planeta, matando a casi todos los alienígenas invasores. Esperamos que Slim haya recibido muchas regalías por salvar al planeta. 3. Trípodes – War of the Worlds Sorpresa, sorpresa, más alienígenas. Estos aliens llegan a la Tierra con un objetivo claro, convertir a los humanos en papilla. Esto es algo que llevaban tiempo planeando, enterrando trípodes gigantes bajo la Tierra y utilizándolos para hacer polvo a ciertos humanos. Las cosas parecían salir extremadamente bien para los alienígenas, hasta que súbitamente mueren. ¿Quién salvó a la Tierra? Un resfriado común. A diferencia de los humanos, que podemos superar una pequeña infección viral gracias a nuestro sistema inmunológico y un poco de ayuda de los medicamentos para la gripe, los alienígenas cayeron muertos y con eso terminó su invasión. Olvida la gripe aviar, aparentemente los extraterrestres necesitan preocuparse por la gripe humana. Boba Fett es uno de los personajes más populares en la trilogía original de Star Wars, pero en realidad no aparece tanto tiempo a cuadro. En retrospectiva, fue un personaje con demasiado potencial que en realidad no hizo mucho. Después de causar una buena impresión en Empire Strikes Back, Boba Fett fue fácilmente derrotado a manos de Luke antes de que Han Solo lo arrojara a su perdición. Esto provoca que caiga de forma cómica al gran pozo de Karkun, donde el Sarlacc lo come vivo. No es una despedida digna para un personaje emblemático. Número 1. La bruja mala del oeste, The Wizard of Oz. Porque los personajes cuya debilidad es el agua siguen exponiéndose a ella. Similar a como pasó en Sainz, la bruja mala del oeste es susceptible al agua, pues este líquido por alguna razón hace que se derrita. Dorothy derrota a la bruja al arrojar una cubeta de agua, ocasionando que se derrita. Estamos hablando de alguien que puede volar, hacer magia y comandar a un ejército de monos voladores. Y aún así guarda en su guarida una cubeta de agua. Ya sabes, su única debilidad. Merece ser derrotada por no pensar muy bien las cosas. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.